Eugenio Derbez pierde el cariño de miles de seguidores Hasta hace unos días uno de los comediantes más queridos de la televisión y la pantalla grande era Eugenio Derbez quien el día de hoy es tachado de mentiroso por internautas después de haber lanzado un video sobre un doctor que pide ayuda en un hospital de Tijuana Eugenio se convirtió en tendencia por lanzar el video en redes sociales donde explica que un supuesto doctor de Tijuana pide ayuda desesperadamente para tener equipo de protección y poder ayudar a pacientes con este mal por lo que rápidamente su grabación se hizo viral pues todo mundo está tratando de apoyar a los demás para evitar más casos que azotan al mundo por lo que muchos decidieron hacer difusión sobre el video pero la representante de dicha unidad médica decidió publicar otro video en donde le pidió al comediante checar sus fuentes pues resultó que es totalmente falso ya que su equipo médico está preparado para enfrentar la situación tras el mensaje de deciré los internautas atacaron con todo tipo de comentarios a Eugenio Derbez a quienes llamaron mentiroso y hasta vendido al parecer se revelaría que Eugenio solo quería ayudar pero todo le salió mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!